Cinco noches que lloro por los caminos Cinco cartas escritas se llevó el viento Cinco pañuelos negros son los testigos De los cinco dolores que llevo dentro Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente En una carta escrita con tinta verde Dice que con paciencia todo se alcanza Una que bien la tuvo salió bailando De su jardín al arco de las alianzas Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente Paso noches enteras mirando al cielo Con un solo deseo en el pensamiento Que no descienda herida mi palomita La que viene fundida a los elementos Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente Una jaula del aire viene bajando Con todos sus barrotes de calamina Todos los pajarillos vienen trinando Sin embargo distingo a mi golondrina Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente Voy a ponerme un traje de mariposa Mañana cuando llegue mi palomita En los dedos banderas de tres colores Y en las pestañas miles de candelillas Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente